de la semana. Seguimos en UPA Noticias, siempre en vivo, ahora vamos a conversar sobre una noticia bastante agradable, como son los deportes. Un equipo de jóvenes trujillanos ha sido seleccionado para conformar el equipo nacional que va a competir a partir del siete de noviembre en el sudamericano juvenil en la vía deportiva nacional en Lima. Muchos de estos nadadores trujillanos pertenecen a diferentes clubes que se han formado pues desde niños en las canteras de estas instituciones que promueven el deporte de la natación en Trujillo. Vamos a conversar precisamente sobre esta actividad de la natación trujillana y de este importante logro de haber sido seleccionados un grupo de trujillanos para representar a Perú con el entrenador del club Stringline de natación aquí en Trujillo, Diego Sosa. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a UPA Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Gracias por la invitación. Muy contento de conversar contigo. Igualmente, Diego, y para Trujillo es una satisfacción poder haber clasificado a muchos nadadores trujillanos, entre ellos chicos que tú entrenas en tu club, en la Stringline de natación, ahora a representar a Perú en una competencia sudamericana. Coméntanos las expectativas de esta selección rumbo a este sudamericano, Diego. Pero Beto, mira, inicialmente el torneo iba a ser en Bolivia, Bolivia tiene una situación en referente a la pandemia un poquito más seria que el resto de países de la región, por tanto no pudo realizarlo, ¿no? Entonces Perú se volvió dueño de casa al ser la la sede que seguía o el, digamos, el el suplente en sede, ¿no? Porque a Perú le tocaría el siguiente sudamericano juvenil. Rápidamente se logró organizar un buen evento porque el evento ya comenzó con otras disciplinas, ya inició clavados y natación artística y aguas abiertas. Perú hizo un selectivo donde clasificaron algunos deportistas cuando las bases estaban pensadas en Bolivia, que era un número reducido, ¿no? De deportistas. Pero al ser local y dueño de casa, Perú ha decidido llevar equipo completo, los cupos se ampliaron y gracias a eso de cuatro truquianos pasamos a tener diez truquianos convocados a la selección y eso nos tiene bastante contentos porque ese roce es muy bueno para los chicos, que es básicamente la nueva generación de la televisión buquiana. Qué bueno eso, Diego, es importantísimo darles a estos muchachos la oportunidad de alternar con con sus pares de otras partes de de Sudamérica. ¿Qué edades fluctúan de esta categoría juvenil? La categoría juvenil básicamente estamos hablando en ahora es de trece, bueno, la juvenil es trece y catorce, ¿no? Que en realidad es la edad con que empiezas el año y la juvenil B es quince y seis, diecisiete, ¿no? Algunos chicos de esa categoría ya podrían tener dieciocho en juvenil B o quince en juvenil A porque las cumplen dentro del año. Ese trece y catorce aplica a cómo empiezas el año, ¿no? Al primero de enero. Estamos hablando de chicos menores de edad, básicamente entre, básicamente la mayoría es entre catorce y dieciocho años, ¿no? Salvo el caso de Yasmín, que te lo había comentado, que es una nueva categoría infantil, Yasmín Silva, que que la única que de esa categoría de esa edad que esté en la selección, ¿no? Es un poco, poco común ese caso, en realidad, porque las marcas transplicatorias y los requisitos han sido complicados ya para los juveniles, imagínate que un infantil cumpla con los requisitos, ¿no? Es un aún más, un logro aún más, más gran mérito. Un gran mérito, por supuesto. Claro que sí, entonces estos chicos en realidad estuvieron inactivos mucho tiempo por esta situación de pandemia, pero el nivel se ha recuperado, yo estoy muy muy sorprendido porque el nivel se ha recuperado, se ha visto buenos tiempos en los selectivos, se ha visto buenas sensaciones, inclusive la niña que te menciono se quedó a la centésima de un récord nacional, imagínate, con tanta para, es 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 algo es algo bueno sentir que los chicos han vuelto y que a pesar de que les ha faltado entrenar, se han repuesto, ¿no? Se han repuesto rápido a esta esta gran parte. Bien, ahora sé que están entrenando en la crisis olímpica, ¿cómo está el ánimo en esta selección joven de de muchachos que van a tener este gran compromiso internacional defendiendo los colores patrios en Lima, Diego? Sí, los fines de semana se está programando entrenamientos en conjunto con la selección, los chicos de la selección de Lima, digamos que es el más grande, el número más grande, básicamente los los que viven en Lima, se están juntando en Campo de Marte y los chicos de provincia que básicamente están básicamente en nuestra región, nuestra ciudad, se está juntando aquí en la sede de Pompejo Manciche, los fines de semana estamos entrando en conjunto, los chicos hacen el entrenamiento con sus clubes de lunes a viernes y los fines de semana ya hacemos entrenamiento de selección, ¿no? Con todo lo planificado, lo indicado por el director técnico nacional que es el profesor José Faroy, ya tiene un tiempo posterior a la pandemia que ha asumido el cargo de director técnico nacional, ¿no? Y nos está mandando los trabajos que quiere para que los chicos lleguen a punto al sudamericano. El ánimo es bueno, los chicos están muy animados, algunos tienen su primera convocatoria, así que están bastante emocionados, tienen su, digamos, su convocatoria de debut con la selección, están con los nervios algunos, los más experimentados ya están como que en una onda un poco más relajada y pensando en el desempeño que van a tener, ¿no? Y los nuevos están pensando en la prueba debut, que es donde votan los nervios. Pero sí, el ánimo es bastante positivo, sí. Hablando de este grupo de los experimentados, ¿quiénes son los que tienen, por su experiencia precisamente, Diego, posibilidades de un récord o una medalla? Bueno, los que tienen más experiencia a nivel selección, a nivel de convocatorias. De los trujillanos. Debe ser Piero Razzuri, Adrián Iguaná, Dayron, en los hombres, ellos tres ya tienen varias convocatorias encima, y en mujeres, quien ya ha tenido más de una convocatoria, Romina Iscovich. Y el resto de chicos, prácticamente es su primera convocatoria, ¿no? Del resto. Te cuento el total del grupo, ¿no? Te voy a mencionar, a ver, en el Golfo Anticlub está Romina Iscovich, está José Fernando Pérez, está Fiorella Bertis, y está Joaquín Barrasa. La única que ya ha sido selección previamente es Romina, ¿no? El resto de chicos hace su debut en selección. En Berenson, el caso es de Piero Razzuri, Marcelo Quevedo, Dayron Gutiérrez, y Diego Blas, y los dos que han hecho selección previamente son Piero y Dayron, ¿no? Y en nuestro caso es Adrián Iguanaga y Yasmín, y Adrián ya ha sido selección, y Yasmín es su debut, ¿no? Como te dije, inicialmente la convocatoria estaba pensada en cuatro cupos, ¿no? Solo era con marca al clasificatoria, pero gracias al depreso organizador, la decisión de llevar un equipo completo ha permitido que el grupo amplíe y esté bueno, ¿no? Es un equipo completo para intentar salir a pelear el campeonato, como lo cascas, ¿no? Como lo cascas, sí. La idea de medalla va a ser, yo creo que tenemos que ir en orden, pasar a las finales, porque ese torneo se nada eliminatorias en la mañana y finales por la tarde. El objetivo es pasar a las finales. Tú sabes que una final con la mentalidad puesta y con un buen trabajo, se puede pelear el podio, ¿no? Pero lo primero es pasar a las finales, sí. Clasificada, sí. Es cuidadoso ese tema, ¿ah? Porque a veces los chicos se cuidan para la tarde, se cuidaron mucho y no pasaron, ¿no? A veces pasa, hay que ser bastante cuidadoso con ese tema, de nadar bien la clasificatoria, nadar el punto adecuado para tener energía para la tarde, pero también para entrar a la tarde, ¿no? Hay chicos que se equivocan en esa parte y los entradores tenemos que ayudarlos en ese en ese aspecto. Tú estás viajando con con el equipo también, Diego, a Lima. Sí, esta vez, como todos los entradores vamos a estar acompañando a los chicos, por lo menos los entradores que hemos tenido este un grupo considerable, o chicos que hayan tenido por lo menos uno con marca clasificatoria, en mi caso, mis dos nadadores cumplieron con marca clasificatoria, o sea, si hubiera sido fuera de de Perú, ellos hubieran estado también en el torneo, y los tres entradores de Trujillo van a estar ahí, apoyándolos y trabajando con con la delegación nacional. ¿Cuándo está viajando? Siete, estamos todos ahí. El siete deben estar allá en Lima, domingo siete. Sí, y el torneo empieza en natación el día nueve. El martes nueve, muy bien. Bien, Diego Sosa, muchísimas gracias, muchos éxitos, y de parte de todo el equipo de Ibi Upado Televisión, un abrazo a los chicos que van a nadar, y estamos seguros que van a dejar, como siempre, muy en alto el deporte de la natación a nivel sudamericano. Gracias, Diego, muchos éxitos también para ti. Muchas gracias por la invitación, Beto, y estamos avisándoles y contándoles cómo nos va. Los resultados, así es, estaremos pendientes de desempeño de los trujillanos. Gracias, Diego, un fuerte abrazo. Vamos a ir a una pausa, cinco con veinte minutos, y regresamos con la parte final de Upado Noticias. Chau.